Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí, un día más, para hablar hoy de un animalillo muy interesante, un mamífero. Pero hemos tenido la suerte de conocer en persona a uno de ellos. Y uno de nuestros amigos, bueno, Rouget, Andreu y Kim, nos han presentado a su conejo, Bibi. Por eso he titulado esta charla Bibi, el conejo y las liebres. Así que he aprovechado un poquito para contaros también, a partir del conejo que vimos, que no era esta especie, sino que era un conejo que es una raza especial, que se hace para tenerlo en casa, que es más tranquilo y tal. Pues bueno, este es el conejo silvestre, que se llama Orictolagus puniculus. Aquí lo veis, está quietecito. Bueno, pertenece a la familia Leporidae y llegan a pesar hasta 2,5 kilos. Pero entre los conejos y las liebres siempre nos confundimos bastante. Pero la diferencia fundamental es que, luego lo veremos más en detalle, pero los conejos hacen madrigueras y meten a sus crías en las madrigueras. Por eso las crías nacen ciegas y sin pelo, porque no necesitan defenderse y no necesitan tener los ojos abiertos. Pero en cambio, la liebra, aquí tenéis la foto de la liebra, veis que es bastante diferente al conejo. Luego veremos ya las dos fotos juntas para que veáis bien. Bueno, Lepus europeus, también es un mamífero, pertenece a la misma familia, pero las crías las tienen en unos nidos en medio del prado, encima del pasto. Y nacen con pelo corto ya las crías y con los ojos muy abiertos, porque tienen que estar muy avispadas para pegar un brinco y saltar, en caso de que haya un depredador. Aquí veis las fotografías, veis que están como aletargados y dormidillos y cieguillos los conejos al nacer, en cambio las liebres, las veis aquí, que están despiertas y ready para lanzarse. Bueno, y algunas diferencias, aquí veis a la izquierda una foto de un conejo, a la derecha una foto de una liebre. Bueno, las liebres son animales más solitarios. Los conejos les suele gustar vivir en colonias, de hecho cuando encontráis una madriguera de conejo, un talud de una pista forestal, por ejemplo, veis muchos, porque ellos salen juntos a comer, a escaparse, cuando viene un depredador saltan juntos, en cambio las liebres, solitarias. Y veis, la liebre es de mayor tamaño que el conejo, tiene la cola blanquinegra, las extremidades posteriores son más largas que las del conejo, por eso tiene las espadas como recogidas, veis en la foto que la tiene como hacia adelante, porque es muy larga y no le cabe. Y luego las orejas también son más largas, y en la punta de las orejas de la liebre veis que es negra. Y luego el ojo, ¿vale? Fijaros en los ojos, los ojos de los conejos suelen ser de un solo color, y la liebre también tiene un iris, como nosotros. Curiosos, ¿eh? Estos animalitos. Bueno, y aquí os voy a contar unas cuantas cosas de introducción de especies y de cómo una especie que nosotros conocemos puede llegar a convertirse en una especie invasora. Bueno, en azul, veis, en azul clarito y en azul oscuro, veis los conejos y las liebres introducidos. Bueno, en Inglaterra, veis que no son originarios de ahí, tampoco en la zona de Suecia, de los fiordos de Noruega, los países nórdicos, y tampoco en Estados Unidos y en el sur de Sudamérica. Y en Australia, bueno, vamos a hablar luego del problema de Australia. Y el conejo, España es tierra de conejos, y veis que, sobre todo el norte de África, España, la zona de Francia e Italia es de originariamente donde era el conejo, y también las liebres son de toda Europa, ¿vale? Básicamente de toda Europa. Pero ahora vamos a entrar en detalles de algunas cosillas. Bueno, os voy a contar unas cuantas enfermedades que sufrieron los conejos. Desde 1994 apareció la myxomatosis. Luego os voy a contar exactamente por qué. Luego apareció también en 1988 la enfermedad hemorrágica vírica. Y ya finalmente, en 2011, la nueva cepa de otra enfermedad que se llama RHD-N11. Bueno, pues estas enfermedades lo que hacían es que afectaban, por ejemplo, a la vista de los conejos, les afectaban los ojos y muchos de ellos acababan ciegos. Bueno, pues la myxomatosis la introdujeron como enfermedad en Australia, porque resulta que en Australia, que era una isla virgen, en la que no había tenido mucho contacto con el resto de seres humanos durante muchos años, en 1859 empezaron a llegar los primeros colonos a la isla, gente que quería repoblar esa zona. Bueno, entonces se llevaron consigo algunos animales domésticos, entre ellos el conejo. Bueno, pues de 24 conejos que se llevaron en 1859, en 1920 había 10.000 millones de animales. Y aquí tenéis una fotografía en la que se ve cómo están todos esos conejos bebiendo y cómo nos cuentan en el periódico BBC News, cuando decían, no exagero cuando digo que el suelo literalmente se movía. La cantidad de conejos era tan grande y tan gruesa, que si caminabas por el campo tenías la sensación de que el prado estaba caminando. Bueno, pues eso es lo que pasó en Australia. Y eran tantos y tantísimos que acabaron convertiéndose en una plaga. Y esa plaga, pues, ¿cómo la intentaron controlar? Pues con depredadores. Pero el único depredador así grande que tiene el conejo allí en Australia era el dingo. Pero el dingo no daba abasto a comerse tanto conejo ni a matarlos. Así que se les ocurrió a los humanos, se nos ocurrió meter una enfermedad. Bueno, pues esa enfermedad luego todo se desbordó y hoy en día todavía hay algún ejemplar de vez en cuando que la tienen. Y aquí tenemos otro tema con el conejo. El conejo forma parte de ese grupo de animales que pertenecen a la caza menor. En algunas zonas, cuando hay una superpoblación de conejos, pues se incita que los cazadores, si quieren, pueden ir a una zona concreta y hay un cupo de animales que pueden cazar. Y de esa forma está estudiado que, bueno, pueden cazar algunos y mantenerse un cierto equilibrio. El conejo, además, es importantísimo. Por eso sus enfermedades nos han afectado tanto a nosotros, porque es clave en la cadena trófica. Y, por ejemplo, muchos de los depredadores que están hoy en día en peligro en la península ibérica, como pueden ser el lobo, el lince, las aves rapaces, pues muchos de estos depredadores dependen del conejo. Con lo cual, la población de conejos está directamente vinculada con todos ellos y si les pasa algo a los conejos, pues a los demás depredadores también les pasaría. Así que, bueno, ya veis que este tema da para mucho. Por eso, también os quería contar un poquito, cuando hacemos investigaciones, a veces buscamos rastros para, si nos vemos al animal, porque el animal es más nocturno, como suele ser el tema de los mamíferos, pues de día podemos investigar un poco dónde pueden vivir, dónde pueden esconderse. Pues aquí tenéis una foto del rastro de las cagarrutillas de una liebre. Fijaros que son más grandes y pocas y de un tamaño, veis que es una bola grande. Y aquí a la derecha tenéis una foto de las cagarrutillas de conejo, que son como una especie de grupo de cagarrutillas sueltas, ¿vale? Y habitualmente, pues donde veis un grupo veis varios, por lo que os dije, porque viven, les gusta vivir más en comunidad. En cambio, en las liebres, pues veréis bolillas sueltas. Así que, con todo esto, os pregunto si alguna vez habéis comido conejo al ajillo o no, porque es un debate que hemos tenido hoy, en la que algunos niños decían que ellos jamás comerían conejo y otros que sí. Así que, bueno, aquí os lo dejo y, como siempre, agradecer todas las webs que he consultado y vuestra paciencia y vuestro seguimiento con estos vídeos. Así que, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.